Evangelio de hoy, domingo 17 de julio de 2022, primera lectura, lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 10. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas. Abraham corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisara de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Y uno añadió, Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que le temen al Señor. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Segunda lectura Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Capítulo 1 Versículos del 24 al 28 Hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor. Conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden y a vosotros, llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo. Amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10 Versículos del 38 al 42 En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesús, así como aquel día entraste a la casa de Marta, hoy también vienes en esta oración a nuestra vida. Ayúdanos a ponernos espiritualmente a tus pies. Queremos dejar de lado todas las distracciones, preocupaciones, ideas y sentimientos que nos impidan ponernos a tu escucha. Amado Señor Jesús, ayúdanos a escoger siempre la mejor parte que es la oración. ¿Qué es tu reino? ¿Qué es tu amor? ¿Y qué es el evangelio de cada día? Querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Vídeo. Que también en nuestra vida, amados hermanos, esté presente la oración y la acción. Una oración que no conduce a la acción concreta hacia el hermano pobre, hacia el hermano enfermo o necesitado de ayuda, hacia el enfermo en dificultad, es una oración estéril, una oración incompleta. San Benito resumía el estilo de vida que indicaba a sus monjes en dos palabras, ora et labora, es decir, ora y trabaja. Es de la contemplación y de una fuerte relación de amistad con el Señor donde nace en nosotros la capacidad de vivir y de llevar amor a Dios con su misericordia y su ternura a los demás. Corrimos el riesgo de querer adjudicarnos un bien cuando es Dios a través de nosotros quien ayuda a las personas. Nuestra caridad en las obras y nuestra misericordia nos llevan y nos acercan mucho más al Señor. En nuestra vida habitual nos preocupamos por muchas cosas y nos quejamos de que hay poco tiempo para aquello que nos gusta, pero no nos damos cuenta de que solo una cosa es necesaria, escuchar al Señor en nuestro interior. Siempre andamos a las carreras queriendo terminar el trabajo de trigonometría o tenemos que ir de compras o ver nuestro programa favorito o salir con nuestra pareja o escuchar la música a todo volumen. El Evangelio de hoy nos recuerda que somos como esa mujer atareada con los quehaceres de la casa, que andamos metidos en muchos problemas sin importar quién está dentro de nosotros y nos estamos perdiendo la dicha de vivir unos momentos increíbles al lado del Maestro de las gentes, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene el escuchar Cristo hoy nos pone en guardia ante el mucho hacer y el poco meditar. Es necesario amados hermanitos vivir más cerca del Evangelio. Con ello podemos ser hombres y mujeres contemplativos en el campo del apostolado. Hacer más y mejor porque contamos con el apoyo de Cristo mismo. Además son unos minutos muy cortos del Evangelio que dejarán grandes enseñanzas para el resto de nuestra vida. Enseñanzas y beneficios hoy ante la tentación de la actividad excesiva no renunciaré a mi tiempo de oración y mi tiempo de escucha del Evangelio porque no quiero dejar la mejor parte. Amado Señor Jesús cuántas veces he dejado de lado mi oración o la escucha del Evangelio para darle vuelo a mi imaginación programando planeando los grandes proyectos que podría llevar a cabo pero olvidando que lo único que puede garantizar el éxito es que tú seas la parte más central de cualquier esfuerzo. Permite que nunca nos olvidemos de nuestra misión proveniente de tu inspiración que inicia y se sostiene solo con tu gracia y que desde el principio y hasta el final todo debe ser por ti y para ti. Padre Santo te damos gracias Padre por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento te damos gracias por el pan de cada día te pedimos Padre que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas como seres incorruptibles ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti oremos también para que nuestras súplicas lleguen a él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre amén en este canal oraciones en video nos alegra llevarte el Evangelio cada día nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad pues la palabra de Dios lo amerita la enseñanza es el llamamiento más importante pues Evangelio quiere decir buenas noticias queremos seguir contando contigo te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares gracias gracias